Ahora sí es cada vez más importante entender el lenguaje no verbal, esas micro expresiones de nuestros clientes cuando estamos negociando. Lo vamos a ver con el experto, así que acampáñenos. Negocios en Digital 952. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que ya saben que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo los diferentes profesionales nos buscamos la manera de generarlo a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad y calidez todos los días, de lunes a viernes, para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y bueno, ahí estamos un martes más, martes 17 de mayo del 2022. Vamos a tener, tenemos de hecho un invitado especial que nos acompaña desde España y ya le vamos a dar paso y vamos a hablar sobre un tema realmente muy, muy importante. Considero que es vital y él está, bueno, es un experto en lo que hace y es justamente lo que había hablado en la intro, ¿no? El tema de cómo entender este lenguaje no verbal que habla muchísimo en porcentaje en general antes que incluso el lenguaje o el escrito o el hablado, ¿no? Bueno, ya lo vamos a hablar. Pero claro, no sin antes invitarles, ya saben, a todas las personas que nos están escuchando. Si tú eres un dueño de empresa, gerente de ventas o gerente de marketing, en fin, alguien que desea mejorar las ventas y que quiere para su negocio implementar un sistema de generación de leads calificados que te lleguen de manera constante a tu negocio para que tú puedas obviamente generar y aumentar las ventas, pues esto es lo que explicamos con nuestras mentorías Leads for Sales que son mentorías VIP online, en vivo, para todos aquellos profesionales que estén en ese proceso. Si alguien tiene más y quiere más información, katiaman.com es las mentorías en nuestra web, ya saben, y echarle un vistazo y para pues ver si podemos hacer sinergia juntos. Así que, y apuntarse a la próxima edición que arranca a finales de este mes. Bueno, vamos a empezar y nuevamente ahora sí, como les había comentado, tengo el placer y la compañía de estar con Javier Torregrosa. Javier, bienvenido, gracias por estar en el podcast. A ti, Katia, muchísimas gracias, encantado de estar contigo aquí. Un placer realmente, muchísimas gracias a ti, como te decía antes, es un honor que tú estés acá, pues siempre eres un hombre catedrático, investigas muchísimo y ejerces esto que es maravilloso. Yo te veo, te sigo y en LinkedIn un buen tiempo y me parece fabuloso. Y como ustedes ya saben, queridos oyentes, siempre traemos a personas que realmente no solo nos aportan por su conocimiento, sino por su experiencia. Así que esto es valioso. Así que, mi querido Javier, nuevamente mil gracias. Y para la gente que no te conoce, ¿quién es Javier Torregrosa y a qué te dedicas? Bueno, pues voy a comentaros a ver un poquito a qué me dedico. Mi labor fundamental está dentro de universidades y de empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, llevo 36 años dentro del mundo del comportamiento humano, de habilidades de comunicación y sobre todo de investigación sobre la comunicación no verbal y el comportamiento humano. Cómo somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos y el reconocimiento del pensamiento a tiempo real. Pues bueno, un mundo un poco extraño, un mundo vanguardista, no demasiado conocido, pero que nos aporta una información privilegiada acerca de nuestro interlocutor. Somos capaces de saber cómo es alguien, cómo se va a comportar y cómo y qué está pensando a tiempo real. Por eso, nuestras investigaciones las hacemos en el ámbito universitario, pero luego, bueno, también compartimos todo aquello que investigamos para diferentes tipos de alumnos. Pues damos formación en el ámbito policial, por supuestísimo en el ámbito empresarial, para vendedores en el ámbito psiquiátrico y psicológico y, bueno, pues también para otras profesiones. Qué maravilla, qué interesante. Como tú decías, es un concepto, es una área, digamos, una ciencia también muy vanguardista y yo creo que va muy de la mano, ¿no? Cada vez ser más conscientes de cómo podernos comunicar de mejor forma, al momento de poder interpretar de manera real, tú lo has dicho, en ese momento, ver qué está pasando, ¿no? En una negociación, en el caso que nos acontece, en el tema que nos invita, el tema de las ventas, pero esto se puede llevar o traslapolar a muchos otros sectores. Entonces, dentro de este contexto, mi querido Javier, y nuevamente gracias por estar aquí, cuando nosotros estamos al frente de otro ser humano, y que pues en el área de las ventas me refiero, estamos con ese afán de servir a la otra persona, de buscar ver si es que lo que yo le puedo dar es aporte de valor, ¿qué es lo que primero debería tomar o ser consciente la persona al momento de hacer estas lecturas en tiempo real de mi potencial cliente que está afuera, ¿sí? Al frente mío, perdón. Bueno, uno de los temas o de los ámbitos más importantes es saber cómo procesa información nuestro interlocutor, en todos los casos, nuestro paciente, nuestro cliente, nuestro amigo, nuestra amiga o nuestra pareja, cómo procesa la información. En función de cómo procesa información su cerebro, pues somos de una manera o somos de otra. Hay personas más racionales que necesitan recoger datos para poder decidir, y sin esos datos no lo llevan bien. Otras personas, sin embargo, pues son más emocionales y ni los datos ni los recogen, ni muchas veces los entienden demasiado, y deciden a base de, bueno, pues como diríamos, de eventos de corazón, quiero decir, deciden a base de, bueno, de emocionalidad, de sentimientos, a base de empatía personal, y otras personas, pues basan sus decisiones en todo lo que es material, en el dinero, en el poder. Bueno, esas tres divisiones se pueden extender muchísimo más, las podemos hacer muy grandes, pero en sí, estos son los tres grandes grupos, porque tenemos una parte del cerebro que es racional, la última que tenemos desde hace apenas 200.000 años, una parte que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, y hay personas, pues que tienen esa parte muy desarrollada, y otras personas, pues que el cerebro instintivo que llevamos desde los primeros hombres, o lo que más se parecía a los primeros hombres desde hace tres millones y medio de años, pues ese es su cerebro recurrente, el cerebro dominante. Y cada uno decide por cosas totalmente diferentes, una de las cosas más importantes es saber cómo es nuestro interlocutor, por qué va a decidir, es como si habláramos el mismo idioma, por qué nos peleamos, por qué no nos entendemos, por qué a veces cada uno piensa una cosa, por qué tenemos gustos diferentes, pues entre otras cosas, porque somos totalmente diferentes partiendo desde nuestra base, que es nuestro cerebro, y en función de cómo tengamos potenciado un área u otra área del cerebro, pues realmente decidimos, somos, y esto es fundamental para entablar un proceso de comunicación, para poder empatizar, para poder resolver, para poder vender con eficiencia. Si yo no sé cómo es la persona que tengo delante, que emito una argumentación, un acompañamiento general, pues sin duda es lo único que puedo hacer, un acompañamiento general, pero ahora hay disciplinas que nos hablan de la lectura del cerebro, de la personalidad y del pensamiento a tiempo real, a través de diferentes disciplinas científicas, algunas de ellas las estudiamos, las trabajamos y las investigamos nosotros aquí en la Universidad de Alicante, pues bueno, a través de la fundación Empresa Universidad de Alicante, que es donde hacemos la mayor parte de investigaciones y es donde desarrollamos también el máster que tenemos, pues para todo el mundo. Actualmente en nuestro máster ofrecemos todas estas disciplinas, Katia, y realmente pues llegamos a todas las partes del mundo, porque es una formación dual, total, tanto presencial como online. Qué maravilla y qué gran oportunidad que haya estas opciones online para que muchas personas puedan acceder a nivel internacional. A esto que tú sin duda has mencionado, y que es súper interesante nuestra lectura del cerebro, cómo interpretar, cómo está trabajando, cómo procesa la información, las diferentes personas, y es interesante con los datos, cómo hace 200 mil años tenemos nuestro cerebro racional, que pareciera mucho, pero muchísimo más es el reptiliano. Entonces, del entender cómo procesa, si es más emocional, más racional, habrán ciertas, digamos, conductas que deberíamos ya, que nos predisponen, si es que estamos al frente de alguien racional, alguien emocional, o como tú mencionabas también en el parte de poder. ¿Qué pasaría? Y para un poco aterrizar en unas pequeñas, pequeños tips, ¿no? Que podríamos utilizar en este ámbito. Si nos encontramos al frente, hemos detectado, ni tú, antes de una primera reunión, donde sabemos que ya hemos hecho una presentación previa, donde de pronto tuvimos la oportunidad de ver cómo funciona esta persona, y sabemos que es racional. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento para poder conectar y comunicarnos de manera más asertiva? Muy bien, pues me encanta esta pregunta, Katia, porque, claro, no solamente está en saber si alguien es racional o emocional o más reptiliano o instintivo, sino, porque si solamente me quedo con esa información, pues ¿para qué sirve? Pues para charlar con los amigos, para nada más, realmente. Pero lo importante es luego saber conectar con cada una de estas personas para poder realizar un acompañamiento adecuado, ¿no? En el ámbito que sea. Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien cognitivo, y lo podré identificar desde diversos prismas, desde la comunicación no verbal, por su actuación, desde su comportamiento, desde su voz o desde su rostro. Actualmente, las últimas investigaciones que realizamos están en la comparación entre el cerebro, el rostro y la voz, y hemos visto que son, ya desde hace años, tres caras de la misma moneda, ¿no? Bueno, volviendo un poco, Katia, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos a alguien cognitivo? Pues realmente lo que tenemos que hacer es ofrecerle datos, porque esa persona va a decidir con datos. Para todas aquellas personas que estén vendiendo, por ejemplo, o que sean clósetes de ventas, o estén negociando, o incluso en terapia, si yo no ofrezco a ese interlocutor, que es cognitivo, datos, esa persona no se va a sentir a gusto, porque no va a poder decidir conforme a la parte potenciada de su cerebro. O sea, no va a poder sentirse a gusto para poder decidir, y para estar tranquilo y tener la seguridad de que ha decidido bien. Necesitamos ofrecerle datos. ¿Qué debemos de hacer también? Pues ofrecer datos exactos, porque para una persona cognitiva, es decir, bueno, entre un 17 y un 21%, vamos a parecer no fiables para esa persona. Datos exactos, garantías, hechos, sellos de calidad, documentos de calidad, todo lo que sean datos gráficos y todo lo que contenga exactitud, le va a venir bien a alguien cognitivo para poder decidir y para sentirse a gusto. Si no le ofrecemos datos, difícilmente se va a sentir a gusto con esa información que le hemos dado, difícilmente nos va a comprar. Entonces, teniendo claro que estamos al frente de alguien cognitivo, mientras más claridad en ese proceso a nivel, digamos, matemático, para que él tenga claro esa racionalidad, digámoslo así, y pueda tomar mejores decisiones. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que son del otro lado? No son tan racionales y son más como emotivas, más emocionales. ¿Cómo deberíamos comunicarnos con ellos? Bien, pues justamente un poco en la otra línea, como tú dices, Katia, cuando encontramos a alguien emocional, pues realmente no le debemos de ofrecer demasiados datos, porque las personas que están hablando de un extremo, los que están en un extremo, en ese nivel emocional, son personas que no suelen entender demasiado bien los datos. Yo conozco a personas muy emocionales y los datos le dan absolutamente igual, y además, y lo digo con todo el cariño, porque tienen otras potencialidades, aquellas emocionales, aquellas de empatía, pero las personas muy, muy emocionales, los datos no los entienden demasiado bien, se lían, se hacen demasiado lío cuando les damos datos. Si yo estoy intentando ofrecer a alguien, ayudar a alguien para que nos compre algo, por ejemplo, para un proceso de terapia, e identifico que es una persona emocional, no le des datos, juega con otros con valores, hazle sentir cosas, trátale de provocar emociones en esa persona, será la manera de empatizar y la manera de que te escuche, la manera de abrirle los ojos a esa persona para que nos escuche y podemos llegar a una negociación, en este caso exitosa, entendiendo como negociación en cualquier ámbito. Por supuesto, claro que sí. Ahora, normalmente cuando estamos al frente de una persona y ahora la comunicación, y tú me dirás, no va a ser lo mismo una comunicación presencial que una online. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en un tema online? ¿Cómo podemos darnos cuenta si esta persona o la persona muestra interés con lo que le digo o no le muestra interés? Porque aquí también tú has mencionado algo, que era el tema de la voz, tenemos el cerebro, diferentes formas de cómo podemos ir procesando la información que nos está emitiendo la persona. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si estamos realmente empatizando? Haciendo ya, hemos hecho el análisis, vemos si es cognitivo, si es que es emocional, estamos trabajando en ese proceso, pero realmente cómo nos damos cuenta si hay interés o no hay interés sobre lo que le estamos hablando. Y en un futuro también, bueno, para seguir avanzando, ¿no? Porque quería lanzarte otra pregunta, pero más bien vamos por partes. Bueno, también es súper importante, después de saber cómo es una persona, este es un poco el proceso nuestro de investigación y de formación. Después de saber cómo es una persona, con las investigaciones nuestras a un nivel importantísimo, pero después, cuando realizamos ese acompañamiento, esa argumentación, debemos de saber, como tú bien dices, si vamos bien o vamos mal. Porque si vamos bien, genial, pero si vamos mal, debemos de reconducir esta argumentación. Nosotros actualmente hemos identificado 3.000 elementos, 3.000 items, que nos indican dentro de las cinco disciplinas científicas que trabajamos cómo van las cosas. 4.000 items, con lo cual nos ayudan a reconocer cómo es alguien y cómo se encuentra. Por ejemplo, algunos tips en cuanto a si alguien está cómodo o incómodo, si tiene atención. Por ejemplo, podemos mirar, tanto con el rotativo derecho, esta es mi rotativo derecho, mi mano derecha, o con el rotativo izquierdo, ¿de acuerdo? Cuando algo no nos gusta demasiado y lo queremos controlar, pues ofrecemos el rotativo derecho. Pero cuando algo nos gusta y queremos evidenciarlo, tenemos interés, ofrecemos sobre todo el rotativo izquierdo, ¿de acuerdo? Qué interesante. Más elementos. Por ejemplo, nuestro cuerpo, esto ya lo sabemos desde hace muchos años, está ya investigado hasta la sociedad, nuestro cuerpo se suele inclinar hacia adelante. Algo que no está muy investigado y que es esencial es nuestra cabeza. Realmente, el verdadero interés no nos lo da tanto el cuerpo como nuestra cabeza. La cabeza es fundamental para saber dónde está el verdadero interés de una persona. Si yo estoy, por ejemplo, hablando contigo y mi cabeza se desplaza, aunque sea ligeramente hacia detrás, hacia la parte de atrás, pues entendemos que yo me querría ir, quiero huir. No sería positivo si estamos comunicando. Pero si mi cabeza realmente está enfocada hacia adelante, bueno, pues lo contrario de hacia atrás, hacia adelante, entenderíamos que esa persona quiere estar ahí. Bueno, diferentes ítems como el del cuerpo, el rotativo izquierdo, la cabeza enfocada, también la apertura de los ojos. Cuando algo nos interesa, tú fíjate que a veces estamos hablando con alguien y nos damos cuenta de que emitimos un mensaje interesante para el resto. Y si te fijas, las personas abren los ojos. Cuando algo nos interesa, abrimos los ojos. Después también es un gesto por el cual identificamos que alguien tiene verdadero interés. También, bueno, pues una microexpresión de ira podría ser un rechazo a ese interés. Esto ya es más complejo, ¿no? El poder observar microexpresiones de ira, de asco o microexpresiones de apertura, como es la felicidad en este caso, ¿no? Claro, claro. Qué interesante y qué valioso seguramente aprenderemos muchísimo de aquellas, tú que estás dentro de la cátedra, cuando se estudia a profundidad tantos detalles sobre esto, ¿no? Ahora, normalmente pasa que dentro de las ventas la gente te comienza, te dice sí, 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 y al final resulta que no. ¿Cómo identificar las mentiras? ¿Hay algún par de tips que tú puedas acompañar donde decir, yo ya sé que esta persona me dice una cosa, pero en realidad está pensando otra? Muy interesante también. Sobre todo, intentamos ser caballerosos. Y bueno, y en Latinoamérica aún más. Yo las veces que he ido a universidades en Latinoamérica, antes del COVID iba todos los años a hacer la ruta. Ahora, a partir del COVID, pues ya no viajo a Latinoamérica, ¿no? Pero me daba cuenta de que en Latinoamérica cuesta muchas veces decir no, porque el no, el no es, vamos a ver, es una palabra que crea distancia. No es una palabra que guste decirla. Nos gusta decir sí, sí, claro, bien, ¿vale? Pero decir no es una palabra un poco, hasta el punto que en algunos momentos decir no podría ser hasta no educado. Entonces, bueno, evitamos decir, ¿no? Como tú dices. Y realmente decimos siempre que sí. Bueno, ¿cómo podemos saber? Vamos a dar dos tips que trabajamos con la policía a nivel de interrogatorios. ¿Cómo podemos saber si alguien que nos dice que sí, es que sí o no lo tiene claro? ¿Vale? Bueno, cuando en un 80%, cada herramienta tiene una fiabilidad determinada. Bueno, esta herramienta tiene una fiabilidad del 80%. Es la herramienta que menos fiabilidad tiene de todas las que trabajamos, pero hay que decirlo, así es. Cuando alguien, al decir que sí, baja la cabeza en un primer movimiento, sí. Realmente está convencido de que está diciendo que sí y quiere, sí. Pero si lo hace al revés, sí. Fíjate que se puede hacer al revés, sí. Ah, ya, ok. Subir la cabeza es un elemento neutro, es un comodín. Decimos que sí y es por no decir otra cosa. O sea, es un vale, bueno, quizá, vale, pero cuando es sí, es cierto, cuando es un sí de verdad, es hacia abajo. Igual que cuando decimos que no, cuando decimos no, nos podemos ayudar con la cabeza horizontalmente a decir que no. Esto estaría dentro de la parte de detección de mentiras. Esta herramienta tiene más fiabilidad. Esta está en un 95% de fiabilidad. Cuando alguien dice no y ese no es cierto, no he robado, no he matado, no he sido infiel, no puedo hacer más, cualquier negación, y esa negación es cierta, coincide con la verbalidad, primero mostramos este lado, el lado derecho. Pero cuando hay dudas, cuando hay dudas en ese no, cuando esa negación posiblemente tenga dudas la persona, no sea cierta, etcétera, etcétera, pues al arrancar ese movimiento mostramos este lado, el lado izquierdo. Bueno, al final nuestras investigaciones y las que hemos recogido de disciplinas como la neurociencia facial, la sinergología, la paralingüística, las microexpresiones de Polecman, nosotros lo juntamos todo en un método y nos sirven como base estas disciplinas de estos autores para nosotros volver a investigar todo y volver a formular de nuevo y sacar mayores fiabilidades. Bueno, pues esto es un poco lo que hacemos. Es una maravilla cuando alguien nos dice que no y dependiendo por qué muestre primero, podamos saber si es cierto esa negación o si tiene dudas. Si tiene dudas, tenemos aún que rascar más, como digo yo, que seguir investigando. Ir investigando, claro, sí. Qué maravilloso, y nos quedamos con ese abreboca de saber más, ¿no? Pero siempre el tema del tiempo en la entrevista nos cuesta y nuevamente darte las gracias, Javier, por tu aporte aquí. Estamos casi por terminar. ¿Hay algo que tú quieras aportar adicional sobre todo lo que hemos hablado, como tips, algún consejo, algo para las personas que nos están escuchando? Bueno, yo diría que yo llevo 36 años en este sector. Los primeros años, esa primera mitad, lógicamente, yo no daba formación, sino que he sido yo el propio alumno. He tenido la oportunidad de estudiar con personas que dependían o eran discípulos del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, otras personas que se habían formado con la parte de la rama francesa de sinergología o de neurociencia facial. Bueno, y lo que hacemos nosotros es unir toda esa información para que realmente dar potencia a alguien. Dar potencia no para manipular, sino, como tú decías al principio, que es lo fundamental, para ayudar. Si sabemos cómo es alguien, es para ayudarlo. Es para llegar a una negociación en la que las dos partes ganen. No que ganemos nosotros, porque si no, la negociación está muerta. Si manipulamos está muerta. Bueno, pues, si me permites este tipo de formaciones, alguien, si tuviera interés, las pueda hacer desde cualquier parte del mundo. Eso sí, es en habla hispana, es en castellano, español, y, bueno, pues, lo puede ver a través de nuestra página, que es noverbal.es. Es de España, noverbal.es. En nuestro centro de trabajo está en distintas universidades. Hoy hablamos desde la Universidad de Alicante, desde el gran campus de la Universidad de Alicante, en España, y nosotros los proyectos, las investigaciones, las hacemos a través de la Fundación Empresa Universidad de Alicante, que es la que le da forma y construye un poco, pues, todo lo que estamos investigando y formando desde hace muchísimos años. Es una oportunidad para ser poderoso, para ser el mejor, para saber quién tienes delante y cómo actuar en cada momento. Nuestra formación no se destina a que nadie cambie. De hecho, las personas cambian, pero no es nuestra voluntad que nadie cambie, sino la voluntad es que conozcamos cómo son las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros clientes, nuestros pacientes, y podamos cambiar nuestra manera de comunicar para llegar al éxito, al éxito de mejorar los procesos de comunicación, como tú habías comentado antes. Y con eso nos quedamos, ¿no? Con la posibilidad de que tengamos, como tú bien decías, no de manipular en el más sentido, sino de saber comunicar, entender y tener comunicaciones más desactivas, más empáticas de poder, desde lo que nosotros conocemos a través de una buena comunicación, brindar un buen servicio, pues, aportar, ¿no? En fin, bueno, completamente recomendado. Y sabía que, esto también lo dejo y te pregunto, que tú también das contenido, estás muy activo, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar aparte de la web no verbal? Estás en Inkerin, pero oye, ¿tienes algún de lo que veía los miércoles? Compártanos esto un poco, ¿cómo estás aportando valor, incluso, de manera genuina y completamente gratuita? Sí, Katia. Mira, por ejemplo, cada miércoles, en horario de España, ¿no? Cada miércoles por la tarde, en horario de 4.45 pm, o sea, por la tarde de las 4.45, damos una pequeña píldora que dura, en total, media, 30 minutos, porque son 15 minutos o 20 de información, más luego las preguntas. Lo hacemos en este horario, por la tarde, en horario de España, ¿por qué? Bueno, pues porque permite a todas aquellas personas de otros países, de Estados Unidos, de Latinoamérica, poder asistir y poder conectarse, ya que en Latinoamérica es por la mañana, es un horario muy bueno y es por la mañana. Esas píldoras, simplemente con introducirse en la web y dejar los datos, hay una parte que pone píldoras, o píldoras, la llamamos así, a pesar de que nuestra formación está toda en investigación, pero lo llamamos, fíjate, píldoras superpoderes, porque realmente es que te empodera, es una maravilla. Lo hacemos cada miércoles, cada semana, de manera gratuita, y solamente, si alguien tiene interés, pues lo que tendría que hacer es, bueno, pues poner tres W, no.noverbal.es, y ahí aparecerá, pues las píldoras superpoderes, introduce sus datos, y todas las semanas le enviamos el enlace. Si una semana, bueno, pues vemos gestos de cómo saber realmente si alguien es emocional, si cómo saber si alguien es cognitivo, o es instintivo, cómo saber si alguien te miente o no, cómo saber si alguien está a gusto, es a gusto, bueno, cada semana es un tema distinto, y volcamos mucha información, de manera gratuita. Simplemente lo que queremos es transmitir conocimiento, nada más. Genial, y eso va a quedar en las notas del programa, porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando van a poder, se van a interesar, y van a dar clic ahí, para poder aprender de manera gratuita. Es que es, como tú bien decías, esos superpoderes de poder entender a la otra persona. Así que nuevamente, mi querido Javier, darte las gracias infinitas por tu valioso aporte. Te invito, te emplazo para que en otra oportunidad te pudieras pasar por acá y hablar más temas sobre este, que es valioso, me parece formidable. Y nada, gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Y ya que están en los podcasters, por favor, dejen sus recomendaciones de cinco estrellas, ya saben, en Podcasts de Negocios en Digital, porque esto nos ayuda a que siga compartiéndose el contenido. Y si saben que esto, justamente a alguien le sirve, el cómo entender este lenguaje no verbal en una negociación de cualquier tipo, como bien lo dijo Javier, no solo en el área de ventas, sino en tu vida en general, pues compartan, porque esto realmente es un contenido para apoyar y empoderar a esta comunidad. Así que mil gracias, gracias Javier. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Negocios en Digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau.